¿Qué tal amigos? Soy de Tigres TV. Nos encontramos desde las afueras del Estadio Universitario, donde nuestros tigres se enfrentarán contra el Jaguar de Chiapas y me encuentro con el Tío Rol. ¿Cómo estamos, Tío Rol? Muy bien, Aide, muchas gracias. Estamos aquí, como lo prometimos en el video anterior, afuera del Estadio Universitario para hacer entrevistas con los incomparables previo al partido contra jaguares, que en teoría es trámite. Y yo sé que se preguntarán, ¿en dónde se encuentra Audelio? Audelio se encuentra en la estación Cuauhtémoc y vamos con él. Sí, ¿qué tal? Aide y Tío Rol. Estoy aquí desde el metro Cuauhtémoc para grabar el ambiente que se vive al momento de tomar el metro hacia el estado universitario. Aquí están ya todos los incomparables listos para apoyar este sábado, esta noche, a tigres que se enfrenta a un jaguares que siempre lo traemos de hijo. Entonces, vamos a grabar un poquito lo que comenté, el recorrido y pues a ver a quién nos topamos y con quién hacemos una fiesta loca de camino al estadio. Así es, Audelio. Ahorita estamos con José Luis, entrevistándolos afuera del estadio. José Luis, me imagino que has seguido a tigres a lo largo de estas tres jornadas. Hemos visto dos tigres completamente diferentes, contra Santos y contra Atlas, medio flojos, y contra el América. ¿Crees que ahorita tigres gane y se reafirme el paso para ser un rival a vencer en el torneo? Ok, debe ser así, cierto, o sea, cambio de alineación es que va a ser ahorita. ¿Crees que salgan con la misma alineación o hagan un cambio? La misma alineación contra el América. Ok, bueno, otra pregunta, el Cacha, ¿cómo lo recibirías? Pues es un gran jugador que le adquiere la institución y la gente viene también a apoyarlo. Ahorita no creo que lo vayan a buchar. Audelio, vamos contigo al metro, ¿cómo va todo allá? Y bueno, ahora estamos con Julio. ¿Y tú? Ricardo. Ricardo. ¿Siempre es común que tomen el metro de camino al estadio? Bueno, de vez en cuando, a veces no vamos al carro, a veces hoy decidimos irnos al metro. Decidir, a ver, ¿qué se siente ir al metro? Sí, toda la raza, todo conmigo, todos felices por ir al estadio, ¿no? Y hoy vamos a ganar, ¿verdad? Ah, claro. ¿Un prosopo? Un 1-2-0. 2-0, 2-0. Excelente. 2-0 gente. Sí, 2-0. Y bueno, los dejo, yo sé que ya están ahí con un incomparable para entrevistarlo, ya me voy porque ya llegó el metro, entonces antes de que nos ganen, el asiento. Nos vemos, regresamos con ustedes allá. Y nos encontramos con la señora. La sasaguita. La señora sasaguita, nos va a echar unas porras. Adelé, señores. Naranja dulce, limo partido, dame un abrazo que yo te pido, si quieren chance se las daremos, que al fin y al cabo los ganaremos. ¡Difle cañón y escopeta! ¡Difle cañón y escopeta! ¡A los tigres se les respeta! ¡Agua, jabón y perfume! ¡Agua, jabón y perfume! ¡Los tigres nunca se resumen! ¡Cacahuate, garmillado y semilla! ¡Cacahuate, garmillado y semilla! ¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Nunca se humilla! ¡Muchas gracias, señor! y si aquí seguimos ya vamos de camino al estadio este próximamente sigue la niños héroes y pues creo que ya todos los incomparables van con la idea de apoyar el equipo de manera excelente como siempre como nos caracteriza los incomparables aquí quise grabar porque es un momento en donde todos los incomparables se juntan de todos con la idea de saber de que hoy hay estadio hoy el aliento va a ser mayor porque pues como les dije en la previa le dimos en la madre a la américa entonces venimos todos con todo el ánimo para seguir apoyando porque yo estoy confiado que hoy ganamos y nos vamos a llevar los tres puntos contra un jaguares que como lo dije siempre lo traemos de hijo y nuestro crack siempre nota de tres así es que vamos con ustedes creo que ya también tienen ahí otra persona para entrevistar entonces ahí los dejo bueno del yo estamos aquí con diego miembro de la poderosa juve equipo en donde están todos los miembros de soy de tigres tv bueno este como vista el gringo torres lo dejarías en su posición lo cambiarías por dueña vinieras pericueta pero es también lo cabrón este yo creo que creo que si este gringo está bien está la posición de acuerdo a al partido contra américa este también le daría un poco de oportunidad a viniera que la verdad lo estaba haciendo muy bien y pues dueña la verdad bajo un poco su nivel oye diego y dinos como es el marcador para este juego la verdad yo opino que un 4-1 otra vez muy bien y dinos entre la semana damián hizo un comentario que él amarraría la cama a guiñac para que no se fuera tú también lo amarrarías diego yo lo secuestraría que nos dice que nos dice compadre y ganamos que ganamos y ganamos y ganamos y el tazo de jaguares y no ya cada rato hacktricks entonces hoy esperamos oye pero si pudimos con el américa jaguares en la práctica pero bueno mientras no se encierren esperemos que sea un juego abierto y ganemos. Esperemos, como siempre, una fiesta aquí en el Urgán. Claro que sí. ¿Consideras a Joguárez un equipo fácil para Tigres? Yo creo que sí, es un equipo fácil considerando el potencial ofensivo que tienen los Tigres. Tigres no por nada es el equipo más caro de toda la liga, tiene que demostrarlo. ¿Ha habido ciertas discusiones en redes sociales? ¿Dejas al Gringo Torres o metes a otro con tensión? No, Gringo Torres, mil veces Gringo Torres tiene mucho, siempre juega hacia el frente, tiene muy buen golpe de pelota y Dueña está bajo de nivel ahorita. Oye Héctor, y la pregunta del millón, también hizo un comentario que él amarraría a Guignac a la cama para que no se fuera al Barcelona. Dinos, ¿tú también lo amarrarías para que no se nos fuera? Creo que todos los Tigres lo haríamos, ¿no? O sea, pues es el ídolo. Claro, claro que lo haríamos. Y bueno, ya estamos aquí en el estado universitario, ya les mostré lo que se vive en el metro, la gente que se sube y cómo sienten los colores, así es que vamos ya de una vez con ustedes, ahorita me les uno. Nos encontramos con esta bonita familia, ¿qué son la familia? Alguérez Alguérez Torre. Bueno, nos contestarán nuestras preguntas. Me imagino vieron el juego contra el América, ¿no? ¿Ustedes creen que ahorita Tigres reafirme su paso como rival a vencer o lo del América fue un espejismo? No, van a seguir igual, van a seguir, tienen que salir a ganar igual. Oye, amiga, y la pregunta del millón. Damián hizo un comentario en la semana que él amarraría a la cama a Guignac para que no se fuera al Barcelona. Dinos tú, ¿qué opinas? ¿Tú también lo amarrarías? Sí, claro. Cualquiera, ¿verdad? ¿Y tú, amigo, tú también lo amarrarías? Sí, también lo amarras. Para que no se nos vaya. ¿Qué tal? Veo que se la están pasando con ganas. Veo que ya también es incomparable el bebé. ¿Cómo se llama el bebé? Andrea. Andrea. Andrea desde chiquita ya aprende qué es lo bueno. Qué bueno, qué bueno que empiecen a forjar la pasión por los Tigres porque es la verdad, la de nosotros es incomparable. Muchas gracias por aguantar a estos dos locos. Entonces, pues nos despido. ¿Cuál es tu pronóstico? 3-0 igual. ¿Y tú, amiga? Igual también. 3-0. Bueno, los dejamos porque ya va a empezar el partido. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, este es el ambiente que se vive aquí en el estado universitario y de camino a este mismo. Entonces, solamente recordar que esperamos un gran partido. Obviamente que gane Tigres y que empiece a generar de 3. Y claramente que nuestro crack siga anotando de a 3 ante este rival que es Jaguares. Así es que yo soy Audelio de la Rosa. Mi nombre es Aida Alonso. Yo soy Rolando López. Y esto soy de Tigres TV. Algo más. Que una pasión. ¡Pum! ¡Vámonos al estadio! ¡Gracias! ¡Vámonos al estadio! ¡Vámonos al estadio! CC por Antarctica Films Argentina